Yo esperaba más, yo creo que mucho más de la selección de Honduras en este partido. Creo que tenemos cosas que destacar y cosas de las cuales tenemos que preocuparnos. Me preocupa el planteamiento, me preocupó la alineación y me preocupan algunos jugadores dentro de la cancha. Características, tenemos buen centro de la izquierda, con Ricky Zapata y Elison Rivas. Muy buen golpeo, llegando bien al fondo y sacando buenos centros. Hay muy buena técnica ahí. Por derecha Najar en tres cuartos, un lateral bien adelantado porque Cuba estaba haciendo un ejercicio de defensa extremo. Cinco en la línea defensiva, más el portero, ahí hace seis. Usted juega con once. Bueno, le quedan cinco futbolistas que repartidos en el predio de la mitad de la cancha son menos que los que Honduras puede sumar. Honduras podía sumar muchos jugadores más dinámicos en una zona de gestación para volver más efectivo el cansancio o más temprano el agotamiento de Cuba. Cuatro o cinco jugadores cubanos caían doblegados por el estrés, por el cansancio y por los calambres. El agotamiento era extremo, era evidente. Y eso todavía es un factor de interés para mí para interpretar la preocupación. Como un equipo agotado, un equipo estresado, un equipo extenuado, no pudo terminar siendo víctima de un juego que creo que fue muy horizontal y poco profundo. Bueno, no se logra la profundidad si en el fondo hay cinco jugadores haciendo como una barrera, pero muy en el borde del área, hablando del equipo de Cuba. Pues, desmarquémonos más, movámonos más. Y el medio, y aquí vienen las matemáticas simples, ¿no? ¿Por qué Acosta y David para un conjunto rival donde no tenía demasiada elaboración? ¿Por qué no cambiar uno de estos jugadores que era principalmente el que tiene mejor recorrido? Es David con Álvarez, que tiene un pase bastante preciso y muy inteligente en el juego. ¿Por qué no Edwin más temprano para darle más dinamismo, más movilidad y sorprender de atrás o atacar los espacios, hacer paredes, romper las líneas en profundidad? Eso es lo que a mí me preocupa desde la banca, desde el pensamiento de rueda para este partido. El otro que me preocupa es la falta de intensidad, la falta de la chispa, del entusiasmo. Me ha desaparecido de la memoria, estoy haciendo este comentario y todavía no me aparece el nombre de Rigoberto Rivas. Que si es una oportunidad para verlo, traerlo, verlo y de cerca contemplar las habilidades, que no es concluyente un partido para un técnico que no le ha visto demasiado, pues voy a aceptarlo. Pero hoy ha sido inadvertido Rigoberto Rivas. Acosta era uno más en una zona donde poca elaboración tenía el rival, pues había que convertirlo en un futbolista con condiciones diferentes a las de Acosta para generar un poco más de tráfico y circulación más rápido, como ya he dicho antes. Por izquierda ahí vamos bien con Ricky, pero la María creo que ha obligado a sacarlo, pero a Ellison va bien. Ahora, ¿cuántas veces fue Ellison y sacó buenos centros? ¿A quién? Pues al Choco Lozano nada más. Una vez. Una vez, es decir, porque solo el Choco estaba ahí, porque cuando ya estaba en la cancha Ellis partía de muy lejos del área a llegar un poquito, pero no permanece en el área. Y quitaron a Kioto. Sí, pasamos del 2 al 1. El que se intentó asociar más de los delanteros fue Choco. Le cometen la falta final. Cuando decimos que Rivas, Ellison Rivas, ha tenido un partido destacado en un segundo tiempo porque tuvo proyección, es porque sacó centro, porque tiene buena técnica para centrar, porque aparece solo, porque da por dentro y va por fuera. Sí, pero no hay espacio, Juan Carlos. Él tiene el espacio para hacer eso. El resto están... Y por qué era el bloque defensivo que puso Cuba en el área. O sea, mira a toda la gente que puso atrás. Entiendo que debería haber más paredes, más silencio, más encarar... Por este lado está Ellison Rivas y por este lado está Andy Nájar, uno de los jugadores más habilidosos del fútbol hondureño. ¿Por qué con Ellison Rivas? Sí, fue más discreto Nájar. Sí, fue muy discreto. Porque no fue un estudo tan poco de simpatía. Cuando hay cinco defensores en línea y de los cinco, capaz que tres están muy dentro del área. ¿Qué nos está diciendo? ¿Vamos a ampliar? ¿Vamos a llegar al centro? ¿Cuántos a rematar en la amplitud? Porque viene el centro. ¿Cuántos estaban en el segundo tiempo? Solo el Choco. Solo el Choco. Pero eso fue decisión del técnico. Sí, ahí se. Pero es que todo es criticable, Jimmy. Abrí la oportunidad de criticar cosas. Abrí la oportunidad de decirle al Choco, Choco, te estamos esperando. Te seguimos esperando. ¿De qué te espero? ¿De qué te espero? ¿De goleador? ¿Cuál es la cuota? ¿De qué te espero, Choco? ¿De pase de gol, Choco? ¿Cuál es la cuota? ¿De vas al choque, Choco? ¿Cuál es la cuota? ¿Venís a conectar, Choco? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo no querés medir la mejor acción o la acción que puedo terminar en el gol? No, no, no. Fue el penal y no querés medir eso. No querés medir eso. ¿De qué destaque nos amparamos con él y se unriba? Porque llega al fondo y se entra. Porque llega al fondo y se entra. Una, dos, tres, cuatro veces el segundo tiempo. Vamos a ver, Choco. ¿De qué te puedo medir? ¿Por dónde? ¿Porque sos el goleador? ¿Porque estás en el área? ¿Porque chocás? Bueno, si solo me dije el gol, aplazado. Porque te enojaste, porque no metiste un gol. Porque salís caliente, porque no hiciste un corteo. Ahora solamente si se enoja. No, lo quiero ver indignado. Quiero ver indignado el Choco. Si son para vos, el gol es cero. Si son solo para vos, el gol es cero. Dame el pase de gol. Dame el pase de gol. Claro, él es el delantero, él es el goleador. No metió gol, entonces es aplazado. ¿Cuál es el análisis? ¿Qué es esto de análisis de los delanteros? ¿Me vas a decir que el Choco es el goleador de nuestras elecciones? No, él está de nueve. No, él está como delantero. ¿Y de qué va el nueve? ¿De qué va el nueve? Bueno, no creo que solo. El gol es lo más importante. Lógico. Obvio. Obvio. Y pudo serlo. Si marcaban el bendito penal que no marcó ese árbitro desastroso. Le robó Durán la opción de ganar. Solo un punto. En un partido de cero a cero, el gol era importante. Y el delantero, pues hoy no funcionó.